Este fin de semana se celebran en buena parte de España las oposiciones para profesor de secundaria, bachillerato, formación profesional o de escuela oficial de idiomas. En juego casi 14.000 plazas en nueve comunidades. Sí, los opositores se examinan hoy en estas nueve comunidades. Esta mañana han tenido la primera prueba y en tan solo unos minutos realizarán la segunda. Los exámenes de hoy son teóricos y el fin de semana que viene continuarán con las pruebas prácticas. En Euskadi las pruebas se realizarán en octubre y en Navarra y Canarias serán el año que viene. En estas 14 comunidades coloreadas están en juego casi 25.000 plazas de enseñanza. Aquí en Castileón más de 15.000 opositores optan a una de las más de 1.300 plazas. Desde el sindicato CESIF consideran que son insuficientes, que tendrían que convocar casi 600 más para reducir al 8% la temporalidad, que es lo que marca la ley.